A lo sumo hace cuatro noches que no te veo y me quema la llama inmensa de tu deseo de morir y salirme siempre con vida yo siempre encuentro la salida cuando me tengo que ir No sé dónde poner mis ojos sino en tu cuerpo y por eso no miro al mundo si no estás tú Si mi voz no te dice nada fíjate en ellos Y verás como mi corazón carga una cruz Y verás como mi corazón